Bienvenido. Rodolfo, Michelle, estamos todos. Llegó Huguito, está también la pancha. Con ella, pero amate, amate. Pero hace yoga. Hay mucha gente que hace yoga, también hace yoga en su casa, entonces, y que se está iniciando. Y esto es un método bien particular. ¿Cómo te decimos? ¿Puran? Purán, Purán, Purán Prem. Purán Prem. Cuéntanos, ¿por qué el sonido a través del gong puede ser tan transformador y puede llegar a ser sanador? El gong, bueno, el gong es un instrumento milenario que tiene hasta el año 1780, más o menos. Recién ahí se incorporó como instrumento musical. Y siempre ha sido trabajado como herramienta terapéutica. Ahora, lo importante del gong, que es lo que lo hace tan característico, es que te lleva a un baño sonoro. Te toma, tú te sumerges en una vibración de sonido donde recibes una especie de masaje celular. Entonces, pasa la vibración. Todo en el universo es vibración. Todo está vibrando y todo está generando un sonido, que a veces no lo podemos percibir. ¿Tiene relación, por ejemplo, también con el propio om, que muchas veces se hace? Sí, bueno, sentémonos, por favor. Porque tú vas a hacer la terapia para nosotros y para nuestro público. Mira, de cambio, siéntate de este lado. ¿Tiene relación con el om también? Sí, bueno, el om es el sonido de la creación. De hecho, el gong transmite el sonido de la creación. Somos parte de la creación, somos esta vibración. Entonces, al sonar el gong, lo que tú estás haciendo es ser representado como la creación. Entonces, es una experiencia bien interesante. Y lo más rico de esto es que tú no necesitas una preparación previa. Cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede someterse a una experiencia de gong. Es más, cualquiera puede tocar el gong. Y tú vas a tocar el gong acá en el programa y ese sonido va a traspasar a todas las personas que nos están viendo. Va a llegar a todas las personas, les vamos a enseñar un poquito a respirar también. Ya, cuéntanos cómo tiene que ser para recibirlo. Porque recién escuchaba al Doc que hablaba de la conciencia. Y la conciencia es simplemente darse cuenta. Ser conscientes de cómo nos alimentamos, cómo vivimos. Que a veces nos falta un poquito respirar, detenernos a sentir el aire que entra, esa energía pránica que está en el universo. Y darnos un poquito ese tiempo para poder, de alguna forma, encontrarnos con nosotros mismos. Estamos siempre buscando afuera, buscando en otras cosas. Estamos siempre esperando que los demás hagan por nosotros. Y nosotros tenemos todas las herramientas. Gracias.